En el camión que había volcado las maderas... ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, pero en la mano contraria. Esto se explica en el efecto Mirón. Ah, los curiosos provocan un nuevo accidente. Exacto, ruta 12, kilómetro 127. Ahora la traza que está afectada es la traza contraria, justamente donde se produce esta colisión entre tres vehículos. Claro, iban mirando lo que pasaba del otro lado con las maderas, con el camión, y, bueno, una distracción mínima genera esta colisión. Así que, a la altura del kilómetro 27, ahora hay complicaciones en ambos sentidos. Si vas a ir por la ruta 12... Este fue el camión. Esto es lo que estaban mirando. Esto es lo que estaban mirando. Esto es lo que estaban mirando y chocaron. Estaban mirando los fuegos, lo que decíamos me parecía.